La bitácora del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zar, vamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 94 de la bitácora del role Va a ser la penúltima del año Ahora enseguida os contaré cómo tenemos el tema y cuáles son nuestros planes Pero en esta penúltima edición de la bitácora de este 2022 Vamos a tener a una nueva protagonista de lo que va a ser la próxima edición de la Copa América en Barcelona Ya os dijimos en ediciones anteriores que queríamos hacer un repaso con todos los grandísimos protagonistas Profesionales españoles que tenemos integrados en los diferentes equipos de la competición No todos son Marcelino Botín, Xavi Fernández y Joan Vila Quizá los grandes estandartes de nuestra vela en la mejor competición náutica del mundo Sino que hay otros muchos profesionales que también tienen un papel de referencia en varios de estos equipos Y es el caso de nuestra protagonista de hoy, Elvira Llabrés Una de las grandes especialistas en análisis de datos en la vela de altísimo nivel Que este año está desempeñando sus funciones en el Ineos Britannia El equipo en el que también están Xavi, Capi y otros españoles integrados en esa estructura Y que están entrenando en aguas de Palma de Mallorca antes de trasladarse a Barcelona Probablemente durante el próximo verano Con lo que enseguida nos comunicamos con Elvira para que nos cuente cómo le van las cosas en las filas del equipo inglés Y en la otra gran competición del mundo de la vela, The Ocean Race Que estamos ya a poquito más de un mes para que se dé la salida de la decimocuarta edición En ese 50 aniversario de lo que primero fue Quit Bread Luego fue Volvo Ocean Race y ahora es The Ocean Race simplemente Cuya salida va a ser el 15 de enero desde Alicante con esa primera etapa entre Alicante y Cabo Verde Además ya queda menos de un mes para la primera regata costera Que va a ser el día 8 de enero en aguas de Alicante Y el 7, justo el sábado, el día anterior Se va a abrir ya el Race Village con los innumerables alicientes que hay para todos los amantes del mar Para pasaros al menos un fin de semana por allí y disfrutarlo Por lo tanto os animamos a que os apuntéis esas fechas Os las grabéis en el calendario entre el 7 y el 15 de enero Para pasaros por Alicante y disfrutar de la salida de una de las mejores competiciones náuticas del mundo Que tenemos la suerte de también tenerla en España Por cierto, me han llegado dos rumones de pantalán esta semana que no he confirmado Pero los lanzo, hombre, que siempre son divertidos Creo que vamos a tener dos navegantes españoles integrados en diferentes equipos Además dos auténticos cracks Una es Tamara Echegoyen y otro es Pablo Arrarte Patán Por lo tanto, ya os digo, de momento entran en categoría de rumor de pantalán Pero para la última bitácora del año, para la semana que viene, espero tenerlo confirmado Y también como no vamos a tener la habitual sección del windsurf de la mano de Luis Fawaz Que nos va a acercar lo más destacado del año en lo que al windsurf se refiere Además, Luis, me he pasado un vídeo ayer espectacular Que ha grabado nuestro amigo Jesús Renedo Uno de los mejores fotógrafos españoles, además oyente del role Con lo que le mandamos un abrazo Que ha aprovechado una ola brutal que se ha montado en Fuerteventura Para hacer un vídeo francamente espectacular Mételos en YouTube y buscar el canal de Jesús Renedo O poner Fuerteventura Epic Porque la verdad es que lo vais a disfrutar Bueno, y como os decía, esta va a ser la penúltima bitácora del año Vamos a acabar el próximo día 17, el sábado que viene Y vamos a tomarnos, yo creo que sobre un mesecito de descanso Aprovechando las navidades, que ya toca también No hemos parado en todo el año, ni en verano, ni nada Porque claro, verano al final es nuestra temporada alta Ahora para navidad tenemos bastante tranquilidad Con lo que vamos a aprovechar para recargar las pilas un poco Y para preparar la próxima temporada Sí que podemos asegurar que va a seguir habiendo role Vamos a seguir haciéndolo porque ya contamos con el apoyo de varios armadores La Federación Española de Vela que va a seguir con nosotros North Sales, la mejor velería del mundo Que también nos va a apoyar la próxima temporada Además vamos a estrear una sección muy chula con ellos Y vamos a ver qué pasa también con el resto de armadores La Marina de Valencia sigue siendo una incógnita No sabemos si va a poder seguir apoyándolos Pero la verdad es que los políticos la están dejando En una situación muy complicada con su ninguneo Ya sabéis que a día 31 de diciembre de este año Desaparece en teoría el órgano que la gestiona El Consorcio de Valencia 2007 Que se creó para gestionar la Copa América Pero mientras hubo deuda con motivo de que la Copa América Siguió existiendo Ya se pagó esa deuda Por lo tanto ha entrado en fase de liquidación Y el 31 de diciembre desaparece como tal Pero ¿qué pasa? Que los políticos no han creado todavía El organismo que la vaya a gestionar a partir del 1 de enero Con lo que las últimas noticias que tenemos Es que es bastante probable Que le den un año de prórroga al Consorcio Para seguir gestionando todo lo que es la Marina Mientras ellos se ponen de acuerdo Que tiene narices Pero bueno, al final es una pena Ver cómo el armador por excelencia de este role Gracias a la Marina de Valencia nacimos Y gracias a la Marina de Valencia Seguimos navegando por las ondas Sería una situación tan complicada Pero bueno, ya veremos Esperemos que se solucione de la mejor forma posible Bueno, y ya sabéis Si alguien quiere, os lo digo siempre Pero bueno, de cara al año que viene Con mayor interés Si alguien quiere participar en este role De alguna manera Con ideas, con sugerencias Con yo qué sé Con lo que os dé la gana Escribidme por favor A nachogómez Arroba elrole.com Que ahora vamos a tener tiempo Para analizar con calma Todos los planes de futuro En los que queráis formar parte Y con todos estos contenidos Arrancamos ya La edición número 94 De La Bitácora del Role La Bitácora del Role Bueno, y como os decía en la introducción Queríamos hacer un repaso En esta Bitácora del Role A todos los profesionales O a todos a los que lleguemos Españoles que están involucrados En la próxima edición de la Copa América Porque no todo es Marcelino Botín Xavi Fernández y Joan Vila Sino que hay otros muchos Grandísimos profesionales Que están integrados En diferentes secciones Diferentes departamentos De los distintos equipos Que ya están preparando Esa edición de 2024 Barcelona Y que todos ellos Tienen una historia churísima Que seguro Que vamos a ir compartiendo Con todos vosotros Y nuestra protagonista de hoy Está en Palma de Mallorca Con el Ineos Britania Que ya sabéis Que es el único equipo En competición Que ha apostado Por al menos arrancar Esta fase de entrenamiento En Tierras Baleares Y que ya nos escucha No es otra que Elvira Llabrés Elvira, muy buenas Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va todo por allí Por Palma y por Ineos? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que muy bien Estamos ya arrancando Con los entrenamientos Como decías Este invierno hemos decidido Tener la base en Palma Digamos que era una sede ideal Porque era fácil la comunicación Con el Reino Unido Y porque las condiciones De la Bahía de Palma Pues ofrecen un campo De entrenamiento perfecto Para el invierno Muy bien Oye, pues primero que nada ¿Cuál es tu función en Ineos? Pues mira, yo soy analista de datos Y ingeniero en instrumentación Eso significa que yo soy ingeniero En informática Y que llevo navegando Desde pequeñita Y bueno Es una buena cosa Poder unir las dos cosas Poder unir mi pasión Con mi trabajo Y la parte útil del tema Es que pues aparte De ser ingeniero en informática Pues cuando miro el barco Sé si los datos Que estamos recogiendo Tienen sentido Si no Y un poco mi función En el equipo Es estar a orden de la lancha Cuando estamos navegando Y verificar que los datos Están bien Hacer calibraciones Preparar que todos los instrumentos Estén como toca Correcto Oye, ¿y dentro de qué departamento Estás? ¿Con quién trabajas diariamente? ¿Un poco dónde está Estructurada tu figura? Pues el departamento En el que yo estoy Se llama Test and Validation Que es Test and Validation Y que lo que hace es eso Verificar que los modelos Que tenemos son correctos Y calidad de datos Y calibración de sistemas Vale, vale O sea, un poco Todos los datos que tú sacas Sirven tanto para los diseñadores A la hora de ratificar o no Lo que proviene en el agua Como para los regatistas A la hora de ver Un poco las polares Y cómo va el barco, ¿no? Exacto, sí, sí O sea, tiene las dos vertientes Una es para que los diseñadores Vean qué es lo que funciona Qué es lo que no funciona Verifiquen que sus modelos Son como ellos esperaban En caso de gente que no lo sea Hacer las modificaciones pertinentes Los chicos a bordo Pues también tienen información Sobre el barco Aparte de la normal Pues del viento Y de esto que tendría cualquier barco Pues también de los sistemas hidráulicos De la altura de vuelo Y luego también sirve Pues para después hacer Pues análisis De cómo han ido las cargas También tenemos un sistema De alarmas Para por si alguno De nuestros sistemas Está cerca de romper O llevamos del orden De 600 sensores a bordo Entonces cada miembro del equipo Mira en la base de datos Con un sistema que tenemos montado Los datos que le interesan Para su campo Madre mía Y tenéis un software específico Para vosotros O hay alguno Porque yo me acuerdo Que el Bravo Este que diseñó Un equipo de españoles Al final era más utilizado En Copa América En la edición de Valencia Para esto ¿Esto sigue siendo así O cómo lo manejáis? Pues cada equipo Tiene su manera de funcionar Bravo System Tiene su sistema Que se llama Rescater Y nosotros pues tenemos Desarrollado un sistema Un sistema propio también Que se desure Es la propia base de datos Que evoluciona continuamente Ya Oye y bueno Tú ahora estás en INEOS En el equipo inglés Pero tienes ya una trayectoria Consolidada en Copa América ¿Cómo empieza tu aterrizaje En Copa América Y por qué equipos has pasado Elvira? Pues mira Esta es mi sexta Participación en la Copa Y la primera vez La primera Copa En la que trabajé Fue la de 2007 en Valencia Cuando Alinqui decidió Que la Copa iba a ser en Valencia Yo estaba trabajando De informática En IBM en Barcelona Nada que ver con el tema Pero siempre había navegado Y decidí probar suerte Irme a Valencia A ver si encontraba Un trabajo de lo mío Y desde entonces Ya no he trabajado Para nada que no sea La industria náutica Qué bueno Oye y en qué equipo Estuviste en Valencia En Valencia estuve trabajando Para el INGI Para la organización Para un sistema De huellas meteorológicas Que había montadas En todo el campo de regatas Después estuve con Oracle Luego con Artemis Luego con Team Japan La última con American Mar Y esta con Ineos Madre Y has seguido navegando Desde entonces también Porque quiero recordar Que en la Copa del Rey Estuviste con el Pez de Abril Es un proyecto En el que suele navegar Además como navegante Sí, sí La verdad es que El navegante es un puesto Que me gusta mucho Y con el Pez de Abril He hecho esta temporada Además es un grupo de amigos Con el que ya había navegado En el pasado Y lo he disfrutado mucho Y espero Espero francamente Poder todavía hacer La temporada que viene La de 2024 Así que Ya no va a poder ser Porque Espero que Espero el año que viene Poderlo hacer Porque es un proyecto Que además me ilusiona mucho Y que me lo paso muy bien ¿Y cómo es el equipo En el que estás encuadrado? Cuéntame sobre el Ineos Tú que tienes Bueno, la perspectiva Que te da Haber estado en tantos proyectos De Copa América ¿Cómo es el Ineos? Pues mira Cuando entré en este proyecto Una de las cosas Que me motivó más Es que No sé si lo sabes Pero en esta campaña Ineos está colaborando Muy, muy estrechamente Con el equipo de Mercedes De Fórmula 1 En GP Sí, sí, sí Y tenemos Muchos ingenieros De Mercedes Que están colaborando Con nosotros Y se descubren Nuevas maneras De afrontar Los mismos problemas Desde una perspectiva distinta Y la verdad es que Está resultando Muy enriquecedor Qué guay Sí, porque al final El análisis de datos Para la Fórmula 1 También es algo clave Como para vosotros ¿No? Hay muchas sinergias En teoría Que podréis aprovechar Sí, o sea Hay muchos puntos en común Y lo que te digo Muchas maneras De resolver los mismos sistemas De una manera distinta Y muchas cosas Que a ellos les sorprenden De cómo lo hacemos nosotros Y al revés Y la única diferencia Grande, grande, grande Es que ellos No están acostumbrados A que las cosas Se tengan que mojar Correcto Muy bien Oye, ¿y quién te llama Para Ineos? ¿Quién es el responsable De tu fichaje? Pues la verdad es que Me contactó Un compañero Bueno, un compañero Que tuve Cuando trabajé En la de San Francisco Con Artemis Me dijo Se ha abierto una posición Que creo que te interesaría Y bueno Él es el CEO del equipo El encargado De operaciones en general Y nada Y me presenté Y he ido adelante Qué bueno Oye, y por lo que yo sé Hasta hoy en día Tienes otros dos cracks españoles Contigo en el equipo Como son Xavi Fernández Y Capi, ¿no? Miguel Sánchez Cuenca El meteorólogo Sí Luego también tenemos A Juan Carlos Pellicer Que es un chico Que es electrónico Sí Capi ya está colaborando Con nosotros Y Xavi Ya hizo la campaña La campaña pasada Ya la hizo con Ineos Y esta vez repite La verdad que es un lujo Puedo trabajar con gente Así de buena Y que además en españoles Es un lujo ¿Con alguno de ellos Tienes relación en el día a día O están en movidas diferentes? No, con Xavi sí Sobre todo cuando empecemos A navegar más seguido Seguramente vamos los dos En el mismo barco siempre Además a Xavi ya lo conozco De otros proyectos Y con Xavi la verdad Que hay muy buen rollo Y con Capi también Bueno, a Capi la verdad Que no he trabajado con él Pero sí que lo conozco Porque la campaña pasada Le estaba con Luna Rosa Cuando estábamos en Oakland Y compartimos bastante Bastante tiempo Y bastantes aventuras Y Capi todavía no Capi todavía no está trabajando A full time Está haciendo los dos partes Pero cuando va a estar Ya en la base En el día a día Todos los días Va a ser cuando estemos En Barcelona En la sede definitiva ¿Cuándo os marcháis? ¿Lo sabéis ya 100% O cuando esté la base? Vamos cuando el puerto Os prepara la base Y en Barcelona No, en realidad no dependemos Bueno, dependemos de la base Pero dependerá De cómo esté la base De cómo vayan Los desarrollos Del barco De en qué fase Estemos en ese momento Entre junio y agosto O entre mayo y agosto Por ahí O sea Durante el verano O antes del verano Porque luego para septiembre O octubre Tenemos que estar ahí Para conocer la sede En las mismas condiciones En las que vamos a navegar En 2024 Cuando sea Cuando sea La Challenger Series Y la Copa Pero antes que eso Dependerá del resto De planes del equipo No hay nada Durante el verano Para no romper ciclos tampoco Está claro Oye Y para la gente Que nos escuche Que sea aficionada A la Juego América Y no sepa muy bien Cómo es vuestro calendario Vuestro programa ¿No? Ahora entería Vosotros Habéis sacado ya Al agua Un prototipo Que hasta la fecha Estáis Haciendo pruebas de remolque ¿No? Con el barco de remolca Para medir muchas cosas Supongo que el siguiente paso Será volarlo Supongo que el siguiente paso Estará estar con un AC-75 En el agua No lo sé Cómo es un poco Vuestro programa de trabajo Desde ahora Hasta que ya estéis Con el barco bueno De la copa Probándolo y navegando Bueno pues en este momento Todavía estamos Con el prototipo Con el LQ-12 Que es un barco de 10 metros Que es aproximadamente Bastante similar Y que sirve para validar Modelos de los diseñadores Sí Y en este momento Estamos haciendo pruebas de remolque Lo arbolaremos a partir de Probablemente la semana que viene O la otra Esperamos poderlo Arbolar antes de Navidad Y nada Seguir haciendo pruebas Para desarrollos Y después El tema es que Dependiendo de cómo vayamos De lo que vayamos descubriendo Pues el barco se producirá Más pronto o más tarde Cuanto más tarde En producirlo Más cosas has avanzado Pero claro También tienes que llegar Para un compromiso De tenerlo en el agua Con un tiempo razonable Para poder explorar Explorarlo lo suficiente Y conocerlo lo suficiente Claro Entonces todavía no hay fecha Para cuando Para cuando estén en el agua Y nada Y después Aparte de ese barco Tenemos un AC-40 Que todos los equipos De esta campaña Tienen un AC-40 Tienen fecha Y nosotros aquí También tenemos Ya nuestro AC-40 Que también lo estamos poniendo a punto Que se hace un poco En paralelo En paralelo con el otro barco Que todavía no lo hemos puesto En el agua Pero que supongo que era en breve Claro Oye Una de las cosas más llamativas Que estamos viendo En esta edición Es que parece ser Que todo el mundo Ya se va a olvidar De la Botavara Lo que probó New Zealand En la anterior edición Parece que bueno Que al menos la gente Está muy animada a probarlo Con ese sistema de hidrálicos Tan espectacular Que hemos visto ya Prácticamente todos los barcos Que han probado ¿Nos podrías contar un poco Por qué? O sea Realmente está yéndose A probar esta estela ¿Cuáles son un poco Los pros y los contras De ir sin Botavara En el barco? Que es vamos Muy llamativo ¿No? Para lo que estamos viendo Toda la vida Bueno La verdad es que Una de las primeras evoluciones Fue hacer los fairings Debajo de la Botavara Hasta el casco Para que no hubiera ahí Turbulencias Ni para que fuera continua La vela Hasta la cubierta Y después también Que estos barcos Como no son alas Sino que son velas textiles Si les quieres dar forma En la parte de abajo Pues una Botavara recta Mala solución Si quieres poder Darles potencia Desde la parte de abajo Más abajo La manera es Tener el sistema De cambers Y de sables Que llegue hasta abajo Del todo De todas maneras No descartes Que salga Radicalmente distinto Porque la copa pasada American Magic También empezó con Botavara O sea Todo fue evolucionando Además eso es una cosa Que tampoco es tan difícil De cambiar Porque las velas Se cortan Se cambian Se cambia la forma Se cambia Porque hay cosas Más estructurales Que son más difíciles De cambiar Y aún así Se van cambiando Ya O sea Que eso es más fácil De evolucionar Y hacer una prueba Y si no funciona Pues se prueba otra cosa Ya está claro Oye ¿Estás viendo algún Otro cambio Grande o llamativo Entre la anterior edición Y lo que vamos A poder ver en esta? Bueno Como sabrás Los barcos Se han aligerado bastante Se ha cambiado la regla En vez de 11 tripulantes Son 8 Con lo cual Todos los barcos Han tenido que hacer Un poco de Del arreglo De cómo funcionan Las posiciones a bordo También Y se ha aligerado Bastante el barco Pues será interesante Ver las distintas soluciones Ver cuántos equipos Adoptan La solución Que pusieron En práctica La tripulación De Luna Rosa La copa pasada Que era tener Dos skippers Por las alineaciones Que se van viendo Por ahí Parece que casi Todos los equipos Van a apostar Por dos patrones Pero ya Ahí iremos viendo Sí, sí, sí Muy bien La verdad es que Nos tiene enganchadísimo Todo este tipo De cambios Y revoluciones Que se puedan plantear Pero bueno Muy bien Oye Elvira ¿Y la vela oceánica Nunca te ha llamado la atención O te has planteado? Bueno Creo que estuviste En el risk control De la Volvo también ¿No? Una edición Sí Estuve en la edición En el risk control De la Volvo Y estuve colaborando También con el equipo De SFA Yo la vela oceánica He hecho un poquito Pero el Cero Atlántico Duró una vez A mí me encanta Navegar de largo Pero bueno Nunca se ha planteado Creo que tendré que reforzar Mis conocimientos De metrología Que no son Vamos Tengo una ligera idea Pero no lo que debería saber Para ser navegante En ese tipo de campos ¿Y lo de ir a bordo En el AC40 Por ejemplo Para la competición De mujeres Porque ahí la figura De navegante a bordo Sí que tampoco tiene Sitio ¿No? Como en los 75 No, no Eso ya Eso ya O sea Lo que hacemos de navegante Es darles una herramienta Para que puedan Tomar las decisiones Sin tener casi que mirar Ya Porque no les da tiempo Me encantaría Pero no creo que sea Mi momento Mi momento para ello Porque estoy Estoy en el campo Del análisis de datos Y no creo que pueda Hacer las dos cosas Pues nada Elvira Muchísimas gracias Por habernos contado Tu presencia Ahí en el INEOS Muchísima suerte En todo el camino Hasta la Copa Que seguro Que va a ser maravilloso Y nada Un placer Haberte tenido aquí Muchas gracias a vosotros Elvira Llobrez Desde el INEOS Birgitania Uno de los contendientes De la próxima edición De la Copa América de Barcelona Seguimos La bitácora del role Aloha Nacho Y amigos de El role Aquí estamos Una semanita más Semana de puente Semana de acueducto Semana de borrasca Esperemos que os hayáis podido Mojar con agua salada No con agua dulce Porque también sabemos Que ha llovido mogollón En la zona de Cádiz En la zona de Galicia Y que puede que en esta segunda parte Del puente Puede que también llueva O puede que también haga viento Yo de momento No he tenido suerte Pero aún espero pillar algo En la segunda parte Del fin de semana Porque yo vacaciones No tengo Después del puente De diciembre que viene Pues viene a hacer un poco Un resumen del año Nos quedan Como ha dicho Nacho Dos episodios del role Para este año Queremos hacer un pequeño resumen De lo que nos ha dejado 2022 En este podcast Y queremos Hablaros un poquito De ese especial De compras navideñas Que ya pusimos el año pasado A ver que le escribimos A Papá Noel O a los Reyes Magos Vamos a empezar El repaso Por el windsurf olímpico Ya sabéis que tenemos El IQ Foil Donde para mí Hemos tenido Dos súper protagonistas Primera Principal Y destacadísima Pila Madrid Acaba el año Como primera Del ranking mundial De IQ Foil Pil ya sabéis Que es una súper Trabajadora Y que viene trabajando Muy muy duro Para llegar En las mejores condiciones A esos Juegos Olímpicos De París 2024 Donde es una De las máximas Aspirantes A todo Pero ya sabéis Que en el windsurf Esto es muy muy difícil Pero bueno Pie muy bien Muy bien Primera en el ranking Y queremos destacar A otro de los grandes Jorge Alanzueque Con una gran progresión Que se marcó Un 12 En el campeonato Del mundo Celebrado en Brest Jorge a seguir trabajando Ya están todos En Lanzarote Preparando la próxima temporada Y desde aquí Un ánimo Muy fuerte A todo el equipo Olímpico español Ahora pasamos ya A la otra parte Del circo Circuito PWA Aquí hemos de destacar El empate En todo Entre Maciek Y Mateo Yaquino En Slalom Y mucha lucha fraticida Al final Maciek se hizo Con el título En Slalom masculino Mientras que En Slalom femenino Fue para Marion Mortefon Seguida De dos representantes Más franceses Y nos encontramos A Blanca Alabao En quinta posición En cuanto a las olas En chicas Sara Quita Of Ringa Primera clasificada Destacar que Daida y Bayo Que quedaron Primera y segunda En pozo izquierdo Y no compitieron en Silt Dejaron La vía libre Abierta a Sara Para ese campeonato Del mundo Muchos campeonatos Del mundo De la buena De Sara Quita Y en chicos Año perfecto Para Marcilio Brown Campeón Tanto del International Windsurfing Tour De la Loja Classic Como de La PWA World Champions Marcilio Muy muy bueno Muy muy potente En saltos Muy muy potente En surfeadas Y este año Ha conseguido Gracias a las prestaciones En las tres pruebas Que han sido Cabo Verde Pozo izquierdo Y que ha sido En Silt Un tour un poco corto Este año Acceder a ese primer puesto En la PWA ¿Qué destacamos aquí? Philippe Koster Segundo Siempre está ahí Siempre está ahí Uno de los mejores Saltadores del mundo Víctor Fernández Tercero Muy bien Muy bien Y Thomas Traversa Que sabéis Que hemos hablado De él Que es un tamañero Que es un francés Que navega muy muy bien En cuarta posición Del resto De los nuestros A nivel PWA Destacamos a Marc Paré Lesionado en la primera Prueba del año Pero con unos resultados Espectaculares En la segunda Y en la tercera Prueba del año Con un séptimo puesto En pozo Y un segundo puesto En Silt Y Marino Hill Octavo Josep Pons Doce Y Liam Dunkerbeck Todavía en categoría Jaws En el puesto número 15 Con un séptimo En pozo izquierdo Que estuvo muy muy bien Del agua Movida Y del white water Que dicen los Los guiris Pasamos al agua Súper súper plana A ver que nos hemos Encontrado este año En Luderitz Sabemos que el récord Absoluto de Vela Está prácticamente Imbatible Para un windsurfista Está en 65 Con 45 nudos Hecho por una cosa De estas raras El Vestas Prototipo total Pero a nivel de windsurf El récord mundial Lo tenemos en 53,27 De Antoine Alba Que se retiró Este año De PWA Y ese récord No se ha batido Pero sí que se ha batido El récord femenino De mano De Heidi Ulrich Con 47,16 nudos Que es una pedazo Pedazo de marca Mientras que los chicos La mejor marca De este año En Luderitz Ha sido de Vincent Un belga V62 Que ha marcado 53,08 Muy muy cerca Del récord absoluto De Antoine Alba Y aquí Nuestro récord De Bjorn De este año Ha sido de 50,27 nudos Destacar que Hemos echado de menos A Enrique del Valle Este año Que no ha podido ir Por lesión Y que hay un documental Que está preparando Pep Bonet Que también va a ser Digno de ver Pues nada Nacho Un año Un año redondo De windsurf Un año De muchas navegadas Al final Nuestros pros Son importantes En PWA En International Windsurfing Tour En Luderitz En IQ Foil Pero al final Lo que nos encanta Ver a nosotros Es a la gente Navegando Fin de semana Tras fin de semana Haciendo escapaditas Del trabajo Para poder coger Los temporales Los térmicos Ya sean los viajes Es un año bueno Siempre que estemos En el agua Ha sido un año bueno Entonces esperamos Que 2023 Sea tan bueno O mejor Así que Nacho Un abrazote a todos Y nos vemos Por los mares Chao chao Y con los Fawas Como siempre Nos marchamos Regresaremos La semana que viene Con una nueva edición La 95 y última De este 2022 De esta bitácora Del rol Hasta entonces Sed muy felices Y navegad Todo lo que podáis Adiós